hola que tal mis amigos de youtube espero que estén muy bien que tengan un excelente día muchas gracias a todos bendiciones para todos amigos vamos a estar de nuevo activos al canal hasta ahorita está todo pues marcha bien el clima verdad hasta ahorita entonces pues hasta ahorita yo digo que que los vídeos van a estar activos pues nomás con con que pues siga así verdad otra cosa amigos apoyen quiero recuperar a mi público la verdad que solamente fueron unos días que que ahí anduve mi mini activo se puede decir porque yo jamás voy a estar pues mientras dios me dé licencia de seguir subiendo verdad pero yo aquí voy a estar siempre amigos entreteniéndolos de verdad apoyen amigos el contenido se los agradecería demasiado y vámonos pues con la jugada amigos y ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya pudieron ver que no esta soltando las fresas mejor vamos a guardar ese crédito para un video de las fresas pero de vamos a jugar de otra apuesta pues vamos a una apuesta pero diferente a esta entonces por eso es que mejor vamos a guardar y esperar un poco recuerden el día lunes dos videos y día martes para que estén atentos y pues muchas gracias a todos por el apoyo se los agradezco de todo corazón y pues nos vemos en un siguiente video amigos ¡Gracias! ¡Gracias!